Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Producciones de Fuego, una producción de nosotros. Aquí me prevení decir un pocotón de cosas, ¿sí o no, Víctor? ¡Bienvenida María Fernanda Ríos! ¡Un aplauso! Querida, después de Mariaca, tú estás en este guardo. ¿Qué opinas? Me parece muy bien. Somos mujeres de carácter. ¡De carácter! Dos mujeres de carácter. ¿En qué te ha servido la vida el ser de carácter? Bueno, muchas cosas. A lograr lo que he querido. Ajá. ¿Por qué? Porque no me he dejado pisar de mucha gente. O sea, a veces estar en televisión, la gente tiende a confundir el que estés en televisión. No eres una persona bien vista o una persona preparada, más que todo. Siempre tienen a juzgar el hecho de que por uno pagan todos. Y no es así. Todos somos diferentes. Marge, en verdad no te entendí lo que querías decir. O sea, di la verdad porque lo que quieres es no decir mucho. A ver, pero ¿qué pasa en televisión que a ti te parece que necesita gente de carácter como tú? Es que hay gente que nunca dice lo que piensa. Ya. Nunca dice lo que cree. No se muestra como es. Sino que viven del que dirán o del que pensará la gente. Y se han puesto como una máscara. Entonces yo como que tengo esa personalidad tan definida en que la gente... Ah, esa es María Fernanda Ríos. O sea, no me tapo nada. No me cayó nada. Me digo las cosas. A veces las suelto, las voto. No, porque todas partes sí te tapo. Las voto. A veces. A veces. Las voto y no tengo filtro. Ya, pero obviamente a veces no se puede hacer así con todo el mundo. Entonces... Ya, ok. Ahora, lo que pasa es que tú eres una persona de no muchas amigas. No, yo no tengo muchas amigas. Tengo amigas que... Mejoras amigas son dos. Dos. Ajá. ¿Quiénes son? Y no son de la tele. No, una sí es de la tele. ¿Paola? No. Ah, ¿Paola no es tu mejor amiga? ¿Paola Parías? No, ella es amiga mía, pero no mejor amiga como que la más íntima, ¿no? Ya, ok. De hace años. Me la conozco mucho más tiempo. Ya, ok. Hablo de años. Es a Mercedes Pacheco. Ya, ¿verdad? Sí, sí. Pero obviamente trabajamos tantos años juntas y nos veíamos... Ya somos como familia. ¿Quiénes que trabajaban juntas? Empezamos con la taxista y después hicimos el combo amarillo. Ah, el combo... Ah, claro. Estaba en el combo juntos. Ahí se hicieron íntimas. Íntimas amigas. En el combo. Súper amigas, súper amigas, sí. ¿Por qué tanto? Es más, hasta ahora somos amigas. Nos vemos, nos apoyamos. Por ejemplo, lo que hice ahora de Sharon, ella estuvo en la final conmigo. Ay, ya, ya, vamos. Claro, dale, dale, dale. Apoyándome. Bueno, y otra de mis mejores amigas también. Bueno, ella no es de televisión. Ella es productora de televisión. Se llama Vero, Verónica. Ya, pero ella es tu mejor amiga. Sí. Paola, ¿qué es para ti? Paola Farías. Paola Farías es amiga mía, es amiga mía. Igual que Wendy Vera, hasta el día de hoy conversamos, hasta el día de hoy nos vemos. Las brujas. Las brujas de Tete. Esas brujas fueron históricas, ¿no? Sí, pues muy históricas. Claro. No, 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 no. Ni una foto pelada. Histórica. E histérica. Bueno, más histérica fue Wendy Vera. Todas eran histéricas. ¿Tú te pusiste histérica en Twitter cuando hiciste ese comentario y tuviste que salir del canal? ¿Sabes qué me pasó? Lo que está pasando ahora, ¿no? Lo de las, dice, las guerras más grandes son por religiones y fue por eso. Ajá. Ajá, porque obviamente uno defiende a su Dios. Claro. Entonces, este... ¿Te molestó que ella se atea y...? No, no me molestó. No, no, sino que me llamaba la atención porque obviamente uno ha sido criado desde chiquito este, con la familia, el hecho de que tenemos un Dios que nos cuida, ¿no? Este, pero me llamó la atención que una chica de 14 años diga que no creía en nada. Y yo era como que, me chocó. Pero no la juzgué nunca. Yo dije, para mí, Dios, sin Dios no llegas a ningún lado. Eso dije yo, para mí. Y que a ella yo le estaba juzgando su talento. Y que para mí ella tenía mucho talento y yo le daba un sí. Ella tenía que seguir en el programa. Pero el tema de esto de que a veces se vuelve un caos es que la gente no termina de escuchar lo que realmente pasó y dice y transmite lo que le dijeron o lo que vio en un post que no es real. O te sacan de contexto. Lo sacan de contexto. Claro, porque no lo vieron. No lo vieron, no lo vieron completo. Claro, claro. No lo analizaron. Y el tema de muchas veces que yo lo he criticado, que en este país debemos apoyarnos. En este país pasa algo y todo el mundo se ataca. O sea, no atacan el problema. Atacan a la persona y le dicen que si eres tal cual, bla, bla, bla. Te dicen de todos los epítetos. Habidos y por haber. Habidos y por haber. Y todos somos humanos. O sea, los de televisión también tenemos sentimientos. Y creo que hay una cosa que no está atendiendo el Ecuador y es tolerancia y respeto. Claro, porque de repente, pues, lo que tú puedes decir en este momento a través de tus palabras es que también para los cristianos, para los que creen en Dios, tampoco hay tolerancia y respeto. Sí, yo creo que, por eso digo, yo creo que el respeto es importante y mutuo. O sea, si la gente, si las personas, tú luego me estás tratando de decir que si las personas que son ateas quieren respeto, los cristianos también necesitaríamos respeto. Exacto. Y yo hay algo que sí he reconocido en este tiempo, es que yo también tenía que haber sido tolerante ante los chicos, ante las personas que no creen en Dios. Porque así como yo sí creo, ellos tienen su razón. Claro, claro. Entonces yo tenía que haber sido tolerante. Y no lo fuiste. En ese momento tal vez no lo fui. Me chocó el tema. Pero tu peor parte fue cuando comenzaste a tuitear. Te volviste loca. Sí, yo me volví loca. Yo decía, Dios, tanto que la gente pensó que te habían robado la cuenta y que esa no era María Fernanda. Es que esa no era María Fernanda. O sea, era yo, pero era una María Fernanda asqueada de los insultos durante una semana y media, 2.000 mensajes diarios en Twitter e Instagram. Yo en mi vida había tenido que bloquear mis cuentas, las tuve que bloquear. 2.000 mensajes diarios de solo insultos, insultos. Y no te creció la cuenta de Twitter, sí. O sea, me imagino. Mira, me escribían hasta de España a insultarme. Porque esto salió en CNN. O sea, este tema salió en CNN. Hasta salió en CNN. CNN en español. ¿Ya? Sí. ¿Referiéndose? Juezas, este, juezas, este. Ecuatorianas. Sí, juezas ecuatorianas, este, no aceptan que el niño sea atea. O sea, nada que, o sea, era como un título súper amarillista, pero me escribían de España, me escribían en inglés. Y yo, gracias a Dios, me escribían de unas cosas y creo que de Rusia, no sé. Pero eso se hizo tan mundial, porque fue un tema mundial, porque salimos en todos lados. Y ya se metieron con mi familia, este, mandaban fotos de mi local, diciendo que me iban a poner, a lanzar ácido en la cara. Entonces, uno cuando es mujer, en ese tiempo, mi familia no estaba acá, gracias a Dios, y no vivieron lo que yo viví. Pero, este, era una cosa de que, es más, el mismo canal nos puso guardia de seguridad, a todas, las juezas. A ese nivel. A ese nivel. Entonces, cuando uno está con presión, cuando uno está estresada, y tú sales de tu casa y empiezas la paranoia de que algo te van a hacer, estás en el carro, en la luz roja y todo el mundo siente que te está viendo. Es un tema de que si no me volví loca, no sé por qué. Pero, creo que esa fue mi manera, esa fue mi manera, creo, de explotar. O sea, no fue la manera, no estuvo correcto. Pero, hubo mucha gente malcriada, que ya se pasaba de los límites. Y yo dije, no, ya, ya. Pero, te seguían queriendo y te seguían, o sea, pasó eso y ya la gente se olvidó. Y tú seguías teniendo seguidores. Me siguen queriendo, me siguen queriendo, sigo siendo rey teñaya. Exacto. Admirada y tal. Admirada. Pero es porque soy, este... Carismática, pues. Sí, y además, este... Y auténtica. Auténtica. No puedo ser hipócrita o sea, ante una situación tan dolorosa para mí. Y esa fue mi manera de decir, ya basta. O sea, no me molesten. O sea, ya. O sea, que caro. Pero te costó, te costó caro, ¿no? Me costó, mira, creo que me puse súper... O sea, empecé a bajar de peso, no podía dormir, no podía dormir. En ese momento yo no podía dormir, fue horrible, no quería comer, se me fue el hambre. O sea, Wendy estaba también psicoseada. En shock. En shock, porque ya me decía que había unas motos afuera de la casa. O sea, imagínense, que así nos volvimos así, la psiquis se nos alteró. Claro, paranoicas. Sí, nos volvimos paranoicas. Y pero Paola, no la veo paranoica, Paola, ¿no? No, Paola es más tranquila. Paola dice, yo les doy los patatos, estas patatas que tengo, claro. Claro, pero eso es lo que realmente me sucedió. O sea, por eso yo reaccioné. Toda acción tiene una reacción. O sea, yo siempre digo, si alguien te pega un puñete, no esperes que la otra persona te pegue un puñete igual. Puede ser que la otra persona venga y se saque un arma y te mata. Claro, así es. O sea, porque cada acción tiene una reacción diferente. Todas las personas son muy diferentes. Y lo que yo sí le pido, le pedí en este momento a la gente, es que, y ahora más que todo también, de que seamos más tolerantes, lo que hablábamos nosotros. Seamos más tolerantes y más respetuosos. De parte y parte, ¿no? De parte y parte. Porque cada quien tiene su razón, cada quien mira las cosas de la manera que lo vivió, que lo vive y que lo quiere vivir. Así es. ¿Cómo se te ocurrió estar con un chico tan joven? ¿Cuántas experiencias tienen? Ay, Chiquira, diez. Igualita que Shakira y Piqué. Claro, doña. Por favor, y estén sus caderas. Obvio, que si Shakira y yo te vienes. Las caderas no mienten, claro. Si Shakira puede, ¿por qué tú no? Claro, yo no, ¿por qué no? Solo tienen que ser los Hollywood, a los Jennifer Lopez antes. Claro, claro. Pero bueno, ¿cómo se te ocurrió? Pasó. ¿Cómo lo conociste a Thor? Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel. ¿Caleño? No, de Medellín. De Medellín, ok. El espacial, pues, el papayito. Hasta habla con él. Claro. Lo que hace en la cama, ¿no? Es que a uno... En la cama se aprende todo. En la cama dice, venga mamá. Venga vos, suédo. En la cama todo pasoso, termina hablando así. Pero... ¿Cómo no consiste? Se desconcentra. Sí, me desconcentra porque me acuerdo. Yo voy a probar, se emociona y pensé, peor que no está aquí. Sí, güey, no, Dios mío. Ahí sirve el FaceTime, ¿no? Sí, claro, obvio. Tienes que estar todo por Skype. ¿Sí o no? Sí, claro. Ya, ya, hay que buscar recursos. La chica, te vuelvas a volver en la cama, peor que venga. Peor que venga pronto, chico. Ay, Dios mío, ya. Lo conocí antes, sí. ¿Ya? Lo conocí antes, sí. Él estaba en un programa de competencia. Bueno, él había venido a Ecuador porque él es modelo profesional de marcas. Es guapísimo. Sí, y él vino por un desfile y la foto es de una marca. ¿Ya? Cuando se iba a regresar, vino el terremoto. O sea, fue un caos todo, no había, o sea, nadie sabía para dónde coger. Sí, claro. Él vivía en Quito en ese momento. Ok. Usted dice que fue horrible porque él estaba como en un décimo piso. Bueno, pasó el terremoto, todo se calmó y ya cuando iba otra vez así, ya al día siguiente se tenía que ir, ya con boleto comprado y todo. Un amigo lo llama de Medellín y le dice que va a venir al Ecuador porque va a venir a hacer un casting que lo acompaña a Guayaquil. Le dice ya, ¿qué hora? Porque él se tenía que ir de noche, fue en la mañana. No, al día siguiente se tenía que ir. Y él en la mañana lo acompañó, se vinieron a Guayaquil con este chico, con el amigo y fueron a hacer el casting y lo vieron a él. Y el amigo no quedó, quedó, o sea, a él lo llamaron a preguntar que quién era él y todo porque él estaba sentadito afuera, ¿sí? Ya, ya. Este, porque lo fue a acompañar nada más, pero quedó el que ni siquiera iba a hacer casting y el amigo no quedó. Pobrecito. Se ofrecieron, obviamente, un sueldo, todo, sí. Y él dijo que eso fue en un octubre y él ya en diciembre ya se tenía que regresar, o sea, ya en diciembre su meta era irse. Perdón, él tenía que irse en Junio y Julián, en agosto, porque lo conocí en agosto ahí. ¿Y lo conociste cuando ya se iba o qué? No, él cuando lo cogen para el reality, este, él ya tenía firmado, o sea, él se quedaba solo hasta diciembre, ¿entiendes? O sea, solo hasta diciembre y se iba ya a Medellín, porque ya, o sea, ya. ¿Qué más hacía acá? ¿Qué más? Entonces, ahí fue que él y yo nos conocimos, fue en agosto, ya, ya. Fue un mes de agosto. Y ¿sabes qué? Fue súper chistoso, porque yo siempre digo, mira, yo tenía ya como cuatro meses sola, estabas feliz sola, chao, la fiesta. Y yo estaba haciendo unos cursos y yo había hecho el básico, tenía que hacer el avanzado. ¿De qué? ¿De inglés? De PNL. Ah, de PNL, ya. Para programación neurolingüística. Ya, claro, claro. Y ese día pasó de todo, hermana. Me pasó de todo que yo decía, Diosito, tú no quieres que vayas porque algo me va a pasar. Entonces, a mí me había llamado la producción de TC, porque estaba haciendo hijos de Juan en ese momento, me llamó Marlon Acosta a decir que quería que yo haga jueza en como personaje, como en ese momento hacía el personaje de Mariana, que vaya a hacer, vaya a la elección del chico de boca en boca, que iban a estar todos los chicos de Calle 7. Uy. Y yo dije, Dios, no, bueno, como no pude ir, o sea, todo se me complicó, dije, Dios mío, ¿no quieres que vayas? Bueno, le digo, Marlon, si te voy a poder acolitar, voy a ir. Fui. Yo, hermana, primero, yo ni siquiera me sabía qué era, o sea, Calle 7 sabía, pero jamás había visto, o me había quedado sentada viendo un programa de Calle 7. ¿Nunca en la vida? Nunca, ni siquiera, ahora ya me sé que hemos la ratonera, cuánto tiempo, la final, ya me sé todos los juegos. El teto, el teto no te lo sabes. ¿El qué? El teto. No, ¿cuánto? No. No es que te lo enseñó Miguel Ángel, qué pena, no te preocupes. Ya, ahí está. Te lo dejo en tarea. Oye, sí, ya, voy a preguntarle, voy a preguntarle a mi marido. Y yo fui al estudio de boca en boca y había algunos chicos, porque eran bastantes los chicos, estaban en una esquina. Y yo llegué, sí, me tocó cantar así como personajes, yo, ay, qué chévere. Y me tocaba presentar como jueza, como personaje con Yasu, a uno por uno, al escenario. Bueno, vamos a elegir los chicos de boca en boca, ay, así, qué emoción. Bueno, venía uno por uno, ay, sí, que los molestábamos y todo. Cuando veo un tipazo grandote, sin camisa, caminando hacia mí, así, cual ángel caído en el cielo, todo lo largo, en ese tiempo lo tenía largo, por acá. Era un Brad Pitt. Y yo, como es altísimo, y yo. Y se me pone así, y qué más pues, y yo, ay, se me bajaron los calzones, se me cayeron los calzones. Ahí sí, mira todo lo que tú quieras. No, ahí se me cayeron los calzones, dije, no, este es. Y entonces, ¿comenzaron a salir inmediatamente? No, no, fue después, fue después, pero ahí empezamos así como que el coqueteo y la vaina y todo, y ya después, este, ya después empezamos a salir. Pero después, ¿qué más pues, qué le dijiste tú? No, es que yo estaba en shock. ¿Articulaste algo? Y yo, ay, ay, qué chico tan lindo, y yo le decía, hola, ¿cómo te llamas? Así toda modosita con él, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? Claro, claro, claro. Pero además, él así como que estaba nervioso también, pero después, me tocó cantar otra canción, oye, mira, no, yo me le fui de bola durísimo, de una de frente. Ah, ya te le fuiste, pero mira, te juro. Pero, este, yo, claro, pero yo después, terminé el programa y me fui, ¿cuál día iba a ser? ¿No? Así como que, tiras la piedrita y escondes la mano. Y después lo seguía, ya, 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 como ya me había llamado la atención, ya lo había visto así como de bien cerquita y tenía un cuerpo perfecto. Hasta me lo imaginé. Y yo dije, este, 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 Dios mío, y dije, Dios mío, qué perfecto. ¿Y te lo imaginaste bien? Bien, ya, ya, pero ¿sabes qué? Fue mejor que me lo imaginé. O sea, la realidad fue mejor. La realidad fue mejor. Ah, mira, muy bien. Sí, ya, ya. Ya, sí. Pero no digo nada, después me lo quitas. No, bueno, y entonces comenzaron a salir, ¿eh? Sí, salimos y súper divertidos los dos, nos pasábamos súper bien. Y ¿sabes qué? Desde que empezamos a salir, hasta el día de hoy no nos separamos. Y tienen una bonita relación. Temos una relación hermosa. Mira, es la relación más hermosa que he tenido en mi vida. No pelea. Sí discutimos, no peleamos, pero él es súper dulce. No le gusta pelear. Discutimos alguna cosa y de repente ya, ¿qué? No han pasado ni un minuto y él viene y me abraza. O sea, qué hermoso. Ay, qué bello. O sea, yo puedo estar histérica, pero él está ahí al lado mío. Claro. Y él te dirige. Él me dirige. Me acuerdo con el contacto, tú sacaste la rata. ¿A quién le dedicaste a esa rata, por si acaso? Por cierto. La rata es esa famosa. Sí, famosa. No, no, no es para nadie específico. ¿No era para Carolina Jaume? No, no era para ella. La gente pensó que era para ella. Qué pena que haya pisado que era para ella. Qué triste. Porque no lo pensé yo, lo pensó el público. Las redes sociales empezaron a decir el nombre de ella y yo, ¿qué? Bueno. Pero muchos líos con Carolina tú. ¿Qué? Muchos líos con Carolina tú. No, no es lío. Yo no sé, la gente, es que la gente se... Por lo de Sharon, por lo de Tete, por lo de Paola. Tete, no. Claro, o sea, no. No, no. O sea, por la pelea que tuvo con... No, no, para nada. No, no, con Paola, no. No, no, para nada. Tú no tuviste escuchada. Yo no me meto, yo no me meto en... Tú no tuviste Belén en ese entierro. No, yo no tengo Belén en ese entierro. Pero sí asusabas para que Paola siga peleando o no? No, jamás. No. Nunca, nunca, nunca. Es más, nunca le pregunté. Fue después del tiempo que le pregunté porque me parecía un tema súper delicado porque a ella tampoco le hizo bien. O sea, ella estaba atormentada y de repente explotó. O sea, yo me sentí identificada en algún momento porque así me pasó a mí. Ella le pasó en un programa en vivo, a mí me pasó en las redes sociales. Claro, claro. Entonces estábamos como a la par. Claro está. Oye, pero Maffer, pero tú eres polémica. No, ¿sabes qué pasa? Es que yo soy muy bien el doble sentido. Claro, pero creas polémica. Sí, sí. Que creas polémica, ¿no? Definitivamente lo haces. Sí, sí. Y eso te da... Mira, y lo de la rata, mira, te digo una cosa. Lo de la rata fue porque hubo mucha gente que criticó a Sharon en vida. La criticó, le decía cosas horribles. Pero sabes que saliendo del programa contigo, alguien me dijo, ¿pero qué habla Maffer? Pues ella también la criticaba a Sharon. Jamás, nunca. Y yo le dije, yo no sabía. De hecho, ella me dijo que ella se llevaba súper bien con Sharon. Sí, sí, ella iba a mi casa a Sharon. Yo iba a la casa de ella. ¿Eso fue lo que tú me contaste ese día en contacto? Por eso, por eso que hice los de la rata. Eso era dedicado para toda la gente que hizo más. Nunca tuviste... Jamás, Sharon me dolió demasiado lo que le pasó. Nunca la pude ver en la cama, no la pude ver, no me armé de valor. No pude. O sea, preferí recordarla como la veía yo en mi casa o cuando la veía en su casa, cuando conversábamos. Y tampoco era el... Ay, sí, es que ella era mi súper amiga. Porque eso era entre ella y yo. Lo que ella y yo conversábamos eran cosas nuestras. A veces hasta muy íntimas. ¿Podrías ser testigo de algo de Sharon? No. Testigo de algo de... Con su ex, nunca. ¿Por qué? Porque yo no, no, tampoco pasábamos día y noche juntas. Y cuando yo iba o la veía ella y cuando nos íbamos a comer cangrejos, este, jamás, él estaba siempre apartado. O sea, éramos nosotras, era Sharon conmigo, las amigas, conversando, comiendo cangrejos, matándonos de risa. Este, y él estaba apartado, o sea, nunca tuve, nunca conversé con él. ¿Nunca conversaste con Giovanni? No, era, era, hola, mafra, ¿cómo estás? Hola. Nada más. O sea, era, mi, 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 mi siempre relación fue con Sharon. Ajá. Ajá, porque yo respetaba lo que ella quería, hacía o quería hacer. ¿Tú crees que a ella le gustaría que tú hagas ese papel? El papel de Sharon. Bueno, el papel que ya te ganaste. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Más que Samantha? Bueno, yo creo que Sharon era una mujer inteligente. Y estamos hablando de que, obviamente, ella estaría feliz porque yo fui una de sus pupilas también al inicio de mi carrera. Pero ella es su hija. Sí, pero, este, yo soy una profesional. Y me lo gané. ¿Y Samantha, no? Sí, pero ella es una niña que está empezando. Ya. Tenemos que ser, tenemos que medir, ponerlo en la balanza. Ajá. O sea, y aparte, este, Sharon jamás permitiría que la hija haga la escena de que ella la matara, o sea, se murió. Ok. No, o sea, psicológicamente, como lo dije yo desde el primer día del reality, Samantha lo puede hacer, pero no debe. Porque psicológicamente no está preparada. Ella puede ser muy fuerte ahora, haberse hecho muy fuerte, pero nada te quita el que tú tengas que ir a actuar y sentir que eres Sharon la hechicera y revivir ese momento. Ajá. No creo que para ningún hijo es prudente. Y por eso, este... ¿Por qué ganaste el papel de Sharon? ¿Por qué gané? Porque soy actriz. Soy una profesional, me preparé mucho. Y, este, independientemente de lo preparada que esté o de lo que sea, existe algo más, que es el cariño. Era, eso me movía eso, el cariño hacia ella. Es más, cuando yo la interpreto y canto, hago las canciones de Sharon, este... Y después me voy a mi casa y veo, los videos, veo a Sharon. Veo a Sharon, el día que yo y... que fue, ya tenemos tres años sin ella. Claro. Que fue el 4 de enero, estuve en contacto y después hablamos con todo. Y yo me quedé así como que... O sea, yo dije, ¿esa soy yo? No, ese es Sharon. No sé si en ese momento el alma de ella vibró con sus canciones y estuvo ahí también presente. Te mimetizaste, o sea, te hiciste Sharon. Bueno, eso hace una buena actriz, ¿no? Eso hace una buena actriz. ¿Tú te pareces más a Sharon que a Samantha? ¿Físicamente? No, físicamente Samantha es la hija. Pero puede ser que tú tengas malos rasgos y tal, ¿no? Yo caracterizada, sí tengo el aire. Obviamente la caracterización hacia un actor se puede lograr en muchas cosas. Claro, claro. Pero no, pues Samantha es la hija. O sea, tiene los rasgos de la mamá. ¿Te parece guapa Samantha? Sí, ella es una niña, es muy, es dulce. Yo sé que a veces tiene una, yo le he dicho a ella, parece brava, parece que estás brava todo el tiempo. Pero es que ella es así como que, como sobreprotectora. Y a veces me recuerda eso a Sharon. Yo le he dicho a ella, tú, esa parte es como ver a Sharon. La sobreprotección que le quiere dar a la gente. Claro. Bueno, tú estuviste con Sharon en Leche y Chocolate, ¿no? Sí. O sea, ese era un grupo de Sharon que tú estabas allí. Hicimos un calendario con Roberto Pumbar también. Claro. Ajá, sí. Ajá. Pero nunca tocas ese tema de Leche y Chocolate. Sí. O sea, pero poco. Es que estuve poco en el grupo. Más estuve, más tiempo estuve en Candelizón. Ya. Ya, este, porque estuve con, después hicimos A Todo Dar. Siente, estuve Candelizón, de ahí estuvimos en A Todo Dar. Llegaron está dominado, no, dominado, está dominado. Está dominado. Está dominado en esa época. No, no salíte con ninguno, ¿no? No. Oye, Mariela, cállate. No se fue. No, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. Para nada, para nada, no me gustaban. A mí sí. Ya, 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 ya. Bueno, entonces. Ay, Mariela, Dios mío. Ya, 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 ya. No, distrádeme porque te hago cuerda de David Reynoso. Y no quiero. Cállate. No, Dios mío. Este, no, después vamos a ir. Uy, Dios mío, bien, me voy a pasar. Ya, 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 ya. Ahora me da otra cosa, por eso me acuerdo. Entonces, este. Y quiero olvidarme, quiero olvidarme, pero no preguntarte. Sí, 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 sí. Bueno, ya, entonces, este, y estuve más tiempo ahí. O sea, la gente más se acuerda de mí con Candela y Sol. Pero yo sí me acuerdo de leche de chocolate. Claro, pues, yo era así, no tenía chichis. Tú llegaste. Parece un pollo, así. Pero tú llegaste en simplemente Mariela con leche de chocolate y eres una muñequita. O sea, tú realmente no, no, o sea, ahora que te has hecho la manga gástrica, pero eras linda siempre. Sí, sí. O sea, con tu carita linda. Una muñequita. Y Sharon, ¿sabes qué? Sharon, yo no, yo no soy muy sexy. Eso sí, no lo soy. Eso es lo que yo digo, eso es lo que me falta para hacer Sharon, sacar más el sex appeal. Pero ella me enseñaba, ella me decía, tienes que ser sexy. Y cuando está en el chocolate, nos hacía incluso hacer fotos súper sexy. Ya. Y me costaba la vida. Y ella hablaba y yo era chiquita, tenía 21 años. ¿Eres una bebé y virgen? ¿O no? No, y no era virgen ya. Yo me dirigí a los 19. ¿Dicen quién? Sí, sí. ¿Quién te vendí? ¿Qué te importa? Lo que sí te voy a decir con mi novio, con el que duré 7 años, ¿no? Yo pensé que iba a caer. No, no, ya, ¿no? ¿Qué te pasa? Yo pensé que me iba a confundir. ¿Qué fue? Así que como cuando yo voy acá, que trata de confundir a veces al frente. Oye, pero aquí estábamos. De que si era, miren. Pero, bueno, y en esa, por eso yo digo, no, yo sí, o sea, el chocolate estuvo en muy poco tiempo. Entonces yo más recuerdo es la época de Candelizón, que fue una locura, que estuvimos en Atododar. Mira, eso fue una locura, una experiencia súper chévere. Y ya, por eso, pero yo siempre digo, sí. Y las de Candela nunca fueron tus amigas. O sea, eran mis compañeras, sí. Nunca tus amigas. Sí, yo tenía quien era, o sea, como la más alegada. En esa época eran otras. O sea, estaba así Yasú, Jordana. Estaba Diana, que ya no he vivido acá, vive en Estados Unidos. ¿La mejor de Diana? Sí, 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 claro, linda. Estaba ella, estaba Carla Ramírez. La grandota, pelo negro, esa yegua que le decían que era inmensa. Sí, creo que sí, me acuerdo. Sí, y estaba yo. Ya, ok. ¿Y con ella nunca hiciste gran amistad? No. ¿Con Yasú tampoco? No, no, no. ¿Te cae mal Yasú? No, jamás. No. ¿Por qué? Una época me caía mal. Ay, se quitaron un hombre. No, jamás. Estás loca. No, no. Pero fue por mi salida, fue por mi salida. ¿Por qué? Que salí de Candelizón. Ya. Entonces, este... ¿Loli Ochoa qué? No, no. O sea, yo con Loli Ochoa, yo decidí ya irme del grupo. Yo dije, me voy del grupo. Ya. Pero después... Pero después... ¿Loli no le gustó, pues? No, me imagino que no, porque obviamente tiene un grupo súper chévere, consolidado. Pero... Pero no, yo ya quería... Es que yo siempre he sido como... Mmm... Soñadora. Ya. Siempre me ha gustado así como que escalar, escalar, escalar... Ambiciosa. Ambiciosa. Sí, es que sí. Está bien, está bien. No tiene que ser ambiciosa en la vida. Está bien, está bien, claro. Este... Prepararme. Quería prepararme más. El hecho de cantar, este... Me quitaba mucho tiempo porque estaba viajando por todo el Ecuador. Y... Pero no es tu pasión el canto, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, me gusta... ¿Qué canción cantabas? Por ejemplo... Ajá. ¿En dónde? En Candela. ¿Cuál era tu canción? O sea, te daban... ¿Qué tema? A ti. O sea, algunos. Por ejemplo... Porque siempre cantábamos en grupo. Siempre. Ya, pero por ejemplo... Eh... Ya no me acuerdo. ¿Quién ni te acuerdas? Es que no me acuerdo. Ah, o sea... Ya, por ejemplo, a ver. Cantame uno. Murciélaguito, murciélaguito. Si está dormido, se ve chiquito. Murciélagote, murciélagote. Cuando despiertas, se ve grande. Dedicado para Miguel Ángel. Uy, me acordé de él. Se emocionó la mujer con Murciélago. Oye, y la de Sharon. 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 Todas hemos peladitas. Corazón. No, no, pero corazón. Ah, ya quiere que cante. A ver, dale, dale. Este... Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Oye, qué bonito, bravo. Pero si cantas, loca. Sí, obvio. ¿Qué te pasa? Obvio que canto. Oye, canta tú, ñaña. Cantemos, cantemos. No, no, no. No, no, no. Por favor, tu época te hago curado. Me da vergüenza. Tu época que hiciste hasta un disco de Villancisco, ñaña. Yo siempre canto. No, siete. ¿Cuál es? O sea, la gente se equivoca. Oye, pero ¿quién te dijo, ñaña, que tú cantabas? No, no. Dime la plena, dime la plena. No, la plena, Sharon. Como ya no le puedes preguntar. Escúchame. Yo dudo que Sharon no te haya dicho eso. Sharon me fregaba, verdad. No, hicimos una canción juntas. Amiga, tengo, ahí está en YouTube. Tengo el corazón herido. Oye, cállate. Oye, escúchame. ¿Por qué tecno cumbiera? ¿Por qué te hiciste tecno cumbiera? No. Mira, yo no digo tecno cumbiera. No, 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 no. Yo no te lo estoy satanizando. Te digo, a mí me parece que son las que más plata gastan. Sí, ñaña. El otro día yo le decía. Yo no te pago. Claro. Yo le decía a Yesú, porque Yesú ha hecho una canción romántica. Y fue a fuego y la presentó y tal. Y digo, Yesú, las canciones románticas que hay en este país no te van a dar billete. Es verdad. Mira, este, cuando yo empecé con esto de los grupos, realmente quería explorar. Ya, no era algo que le gustaba a mi familia. No era, o sea, mi mamá me decía, pero ¿cómo vas a estar cantando? Y además, ¿qué? Si, ni sé cuánto, ni sé cómo. Pero está en Italia tu mamá. Ya estaba. No, ya está acá. Ya, en esa época estaba ya. Yo tenía, mis hermanas ya vivían allá. Yo tenía que irme a vivir a Italia. Por eso mi mamá estaba en contra de que yo esté en ese país. Y decía, y peor, cantando. Y tecno cumbia. No, no, eso no le molestaba la tecno cumbia. Pero ella decía, cantando, o sea, viajando, algo te puede pasar. No le gustaba el hecho de que yo esté cantando, que esté en grupos musicales. Porque ella quería que yo me vaya a Italia a vivir. Y yo decía, no, porque no, no, yo siento que hay una, hay una pasión en mí, hay una vocación que tengo que descubrir y que quiero hacerla. Entonces dije, bueno, las cosas se dieron porque las cosas cuando tienen que pasar pasan. ¿Quién te descubrió? Bueno, realmente yo descubrí que cantaba a los 15 años. ¿Ah, sí? Una tía me descubrió. Ah, ¿qué estabas cantando? Me hizo cantar canciones de Selena. Ah. Sí, Karen, tú canté. Ah. Biri, biri, bam, bam. Sí, canté este, ¿cuál es la de este? La de, ah, ya. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ey, 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 ey. Este amor es cosa de... Ya. Entonces, pero te cuento lo que me pasó. Claro. Nos provocó aplaudirte. Pero ¿sabes qué me pasó ese día? Que me quedé traumada. Ya. Que me olvidé la letra. Y fue con público. Ya, uh. Sí. Sí, canté con público. En esa época era casete. Uno ponía el casete, la pista, el casete. Uy, cuando se tiene, lo que tú eres vieja. O sea, con la pluma, con la pluma. Yo sé que parezco peladita, pero no. No. Yo sé que mi cara parece... Acaba de gastar la vejez. Sí, canté. No sé, yo pensaba que era la única. Pero bueno, tú no eres de casete, tú eras de... No, no, yo de casete. De ese disco grandote. Ya, ya, ya. De LLP. De LLP. De LLP. Es que venían al mismo tiempo, pues oye. El LLP. De 35, de 45, de 55. Ya ni me acuerdo. El LLP, el LLP. Sí, soy un poco mayor que tú. Sí. Un poquito, no. Un pocaso. ¿Cuántos años tienes tú? 35. Ah, no, bastante. Yo tengo 49. Bueno, entonces, ¿qué tengo, no? Ya, ok. Está bien. Todavía estás pelada. Ya, ok. Bueno, bueno, me olvidé la letra. Y recuerdo que estaba toda mi familia, ¿no? Y yo me quedé así como en blanco. Y cuando veo a la derecha, porque todos mis primos estaban a la derecha así en una esquina, ya no estaba nadie. Todos desaparecieron de la vergüenza porque me quedé en blanco. Seguía la pista y yo era así. Pero la parte que hiciste, le hiciste bien. Y mi tía, la que me descubrió, era que me soplaba. Si una vez dije que te amaba, yo una vez dije. Cualquiera se pone el ocultador. Si una vez dije que te amaba, y una esquina. ¡Yo una vez dije! Y ahí ya como que tenía mi oído musical porque igual yo fui baletista desde los 10 años. ¡Ah! No de años, claro. Entonces ya como que, a ver, aquí sigue la otra parte. Entonces agarré la canción. Y seguí cantando así, calcretucamente, así sacando pecho. ¡Ah, muy bien! Y la arreglaste. ¡Claro! Esa es la mejor parte. Pero siempre me voy a acordar que mis primos me hicieron bullying. Cogieron y se fueron toditos. Todos se escondieron. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me pareció tu decisión de cortarte el estómago valiente. ¿Por qué? Porque todavía no tenías el papel. Mira, es que yo ya lo tenía programado antes de entrar en tu reality. ¿No lo haces por el papel de Charo? No, porque yo lo hice por salud. Yo lo hice por salud. Ya. Esta cirugía se vuelve estética porque te pones delgado. Porque se te va la diabetes, porque... ¿Eres diabética? No, ya. Se te va el sobrepeso. Pero sí podía... Encaer, encaer. Encaer la diabetes, porque yo tengo antecedentes diabéticos de mi familia. Y mi abuelito murió de diabetes. Ok, ok. Entonces para evitar esas vainas que digo yo... Claro. Me la hice, porque aparte llegué en un momento en que entré en depresión porque no podía bajar de peso. No, y vestirte gorda es terrible. No, horrible. Era una cosa... Yo me vi en depresión y decía Peppa Pig es flaca al lado mío. ¿Quién quién? Peppa Pig, hermana. Peppa Pig es flaca. O sea, yo decía... No, Dios mío. ¿Cuánto estabas pesando? 154 libras. Ya. ¿Y cuánto mides? Cuando mi peso normal es de 120 a 125. Ya. ¿Y cuánto mides? 1 a 63. Ya. Ok. Pero todo lo tenías acá. Ajá, de aquí para acá. Claro, porque acá no se te notó. No, los brazos también. Los brazos ya los tengo flacos. Ahora tenías unas bolas asquerosas. ¿Y se te está pegando la piel? Sí, ya estoy haciendo ejercicio. Ah, ya, ok. Ya ahorita ya puedo. Al primer mes no se puede hacer ejercicio. Pero ya ahora estoy haciendo ejercicio y ya siento que ya como que el musculito ya se está pegando la piel. Ya, ok. Estoy a tiempo porque todavía genero mucho colágeno, ñaña, todavía. Ajá, 35. Vas a generar. Pero tomo, ñaña, pero tomo colágeno. Y con ese marido de 25 tienes que... Ese colágeno joven. Ese colágeno joven aún. Uy, uy. Mírate. Eso sí que sirve. Claro. Eso sí que sirve. Oye, ¿y te va a regresar el man? ¿O se te fue? No, mi... Ajá, si no regresa. Voy a verlo. Lo arrastras, ¿ah? Sí. Sí, o sea, sí. Hay que meterle este error, hay que meterle este error. Hay que meterle este error. Bueno, pero Rivera si te quiere. Sí, sí, él mira... Es que sabes que él tiene otra formación. Ya. Él iba a ser cura, me contabas. Sí, él iba a ser sacerdote. Ya. De chiquito. Y se encontró con la mujer. Claro. Oye, a él... Oye, escúchame. Rezamos en la noche. Claro, el rosario, los tres misterios. Oye, escúchame, ¿y a él no le dan celos de tu sex? No. No, no le gusta que me pregunten de mis exes. Porque obviamente, este... Él es mi nueva pareja, nos vamos a casar. Y él me dice que la prensa ya debe de superar ese tipo de cosas. Claro. Porque ya me preguntan siempre lo mismo. Oye, ¿qué más voy a decir? Sí, pues. Pero te iba a casar en 2017. Sí, no me casé. ¿Por qué? Este... Porque habían proyectos que estábamos haciendo. Y segundo, este... Quisimos esperar un poco. Porque... Porque la niña lo tienes, ¿no? Sí, porque en 2017 me comprometí. ¡Acha! Muy bien. Pero, este... Dijimos, bueno, esperemos. Porque queríamos hacer como que... Queremos hacer todo lindo. Claro. Porque es nuestra primera vez. O sea, no es nuestra primera vez. No es nuestra primera vez, este... Porque ninguno de los dos tiene pasados. Ninguno de los dos tienen hijos. Ninguno de los dos se ha casado jamás. Ni por el civil, ni por el eclesiástico. Y es como un tema así, como muy bonito. Es un tema de que él... Es más que él. Porque él es como tan metido en el tema de la familia. Del matrimonio, que para él el matrimonio debe de ser para toda la vida. Claro. O sea, que me dice a mí, peleemos, discutamos, en algún momento vamos a sentir que ni siquiera nos queremos dar amor. Pero el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Y él es lo que me dice... Él te equilibra mucho. Sí, me equilibra mucho, porque yo soy medio estaradita. Claro, de repente te raya, de repente te raya. Sí, yo soy medio rayada. Claro, medio. Y él... Un poquito, un poquito, Paquita. Sí, soy medio... Súper rayada, digamos, ya. ¿Cuántas libras has bajado? 27. ¡Guau! En poco tiempo, ¿no? En medio y medio. ¿Y cuánto aspiras bajar? Me faltan 7 libras todavía. Ya. Para llegar al peso ideal, que son 120 libras para televisión. Ok. ¿El papel de Sharon es tuyo? Sí. ¿Es cierto que la familia de Sharon no te quiere? Ah, no sé. No sabía. Pero, o puede ser una información. No, no es una información. ¿Cómo te llevas con ellos? Es que yo no he sido amiga de la familia de ellas, sino más de una, que era Tania, la hermana. Ya. Con ellos, porque ella era la que siempre estaba con nosotros, pues, y con Sharon. Pero, ¿no será por el hecho que ellos sí querían? Digo, yo estoy especulando, capaz que no es cierto, pero de repente ellos querían que fuera Samantha. Del, bueno, si ellos quisieron, está bien. Es una familia, hermana. Claro, claro. Es la familia. Este, pero, bueno, yo también me esforcé. Ajá. Y creo que en algún momento lo valoran y lo van a valorar más todavía cuando ya vean el resultado. Pero a ti no te molesta mucho que la gente te quiera o no te quiera, ¿no? No, no me molesta. No te preocupa. No me preocupa. Y a ti me molesta tampoco. Claro. Este, no soy monedita, como digo, para que le viene a todo el mundo. Eh, pero cuando la gente me conoce, me ama. Sí. Ya. Me ama. Yo te amo, nena. Yo soy divertidísima. Sí, a mí me encantas. Como eres. Soy, ya, pero es que como, en este mundo de la televisión, de la frándula, hay que reconocer que no todo el mundo es tu amigo. Obvio. Y que hay mucha gente que dice que es tu amigo y te da la puñalada en la espalda. Sí. Entonces, durante todos estos años de trayectoria, es como que me he venido decepcionando, decepcionando, decepcionando a mucha gente. Y aprendí. Aprendí que la ñañería no es buena. Ya. Y aprendí que es mejor estar retirado del mundo que es tu vocación, que es tu día a día. Y es mejor a veces retirarse un poquito de ese mundo y como que devolver a la realidad con gente que no es de televisión también. Claro. Y que te, como que te ponen un poquito los pies en la tierra, ¿no? Porque te hablan de otros temas, de otras cosas. Que te ubican. Que me ubican un poco. Entonces, este. Te hacen menos star. Claro, menos estrella. O sea, sí. Sí. O sea, digamos que, yo nunca me he considerado super star. Siempre me considero una mujer luchadora, trabajadora, al máximo. Y cuando me he querido algo, me lo he propuesto y he dicho, así va a ser. Porque yo digo que la palabra tiene poder. Y yo cuando me he propuesto algo, lo he logrado, lo he logrado, pero trabajando, preparándome. No he dicho, ay, sí, yo voy a ser, porque soy la más bonita, porque es que tengo el mejor cuerpo, porque me da la gana. No. Me lo he ganado con trabajo, esfuerzo, dedicación, horas de horas de horas de estar ensayando para lograr lo que quiero. Ya, y eso es lo que tú crees que te mereces, tener ahora Sharon. Exacto, sí. ¿Este papel te va a consagrar? Yo no creo que... No, no, no. Sí existe una consagración. Mira que Salma Hayek el día de hoy dice que a mí, o sea, ella dice a mí Frida, Frida Kahlo. Ella fue la productora y fue la intérprete de Frida Kahlo, que tú sabes que es una pintora mexicana que fue muy famosa y es muy famosa. Y dijo, este papel me dio ímpetu para hacer más cosas. Entonces, ¿tú crees que el papel de Sharon es importante? Yo creo que es un papel que me consagró, que es el de Silva Munina, que lo hicimos en el Como Amarillo. Creo que ese fue el papel más importante que yo había hecho en mi vida. Ah. Por supuesto. Estuvo tantos años hasta el día de hoy. Claro. La gente me ama. La gente ama Silva Munina. Pide gritos que vuelva a la televisión. Ah, no te puedo creer. Sí. Y este... Y lo de Sharon es un escalón más para mí como actriz, porque ya no es comedia, es drama. Ya. Pura. Y voy a experimentar una cosa distinta, una cosa nueva. Para mí es como... Es como un... Como que voy a entrar al hoyo negro a descubrir ahí. Entonces, creo que ese papel va a ser más para descubrirme yo como actriz. Ok. Yo como actriz. Porque claro, el drama es diferente, ¿no? El drama es totalmente diferente. Exacto, exacto. Ajá. Que nunca ha muerto. Que nunca se fue. Nunca se fue. Exacto. Entonces, para mí iba a ser un tema súper heavy, el hecho de personificar a una persona que ya no está en vida. Sí, claro. Obviamente. La gente, ¿tú crees que esté contenta de que haya sido tú la elegida y no Samantha? Sí, sí. Yo creo que está... Enredos. Enredos la gente está... Hasta el día de hoy. Mira, desde el primer día que yo me presenté hasta el último día, que fue la final, la gente... Estuvo contigo. Estuvo conmigo. Y también estuvo con Samantha, porque obviamente cada quien tiene su público, ¿no? Exacto. Ya, tal vez me he ganado mi público durante, ¿qué? Pues, 13, 14 años de carrera. Este... Y Samantha se ha ganado también su público. O sea, yo creo que este mercado es para todos. Lo importante es prepararse. Lo importante es querer llegar a hacer algo que tú quieres y sabes que te va a dar como actriz un plus para avanzar a los siguientes escalones. Porque mi siguiente escalón es hacer películas. Y... E internacionalizarme. Muy bien. Se va todo el contor. En una palabra, Edith Bermeo. En una palabra. Edith Bermeo, una mujer muy dulce. Charo. Gracias, María Fernanda Ríos. Estuvo acá con nosotros para Producciones de Fuego.